Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que me encontré estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Ya sabéis que subí un vídeo sin sonido, no pasa absolutamente nada, pasan estas cosas. El micrófono por algún motivo está muteado. Pero bueno, vamos a hablar ya tranquilamente y en profundidad sobre este asunto, cómo se ha actualizado, cómo va exactamente Microsoft y Activision Blizzard, cómo va la FTC y cómo ya hoy, hoy, por fin, iba a comprar Microsoft a Activision Blizzard. Hoy. Se iba a dar por cerrada esa compra. Muy fuerte, ¿verdad? Después de tanto tiempo, Microsoft ha presionado lo justo para decir que no, que no, que no. Que yo este viernes, hoy, que yo ya compro Activision Blizzard. Que la compro. Voy a pasar por encima de la FTC. La compro y punto. Bueno, si la FTC no hubiese hecho ningún movimiento, como digo, ya Microsoft habría comprado Activision Blizzard. No, es un movimiento simplemente para obligar a mover ficha a la FTC. La FTC ha movido ficha y ya sabéis cuál es. Ya sabéis cuál es. La FTC presenta una orden judicial para bloquear la compra de Activision por Microsoft. Si no hubiese hecho esto, esta orden judicial, si no la hubiese presentado, directamente ya Activision Blizzard formaría parte de Microsoft y se vendería en todo el mundo. Así de sencillo. Pero, bueno, la FTC, como es lógico, ha hecho esto. La agencia de Estados Unidos anuncia este movimiento para detener la adquisición y así realizar su audiencia interna el 2 de agosto. ¿Esto qué es lo de su audiencia interna el 2 de agosto? Pues muy sencillo. La FTC sabe perfectamente que está todo perdido. No tiene nada que hacer en el caso de Microsoft y Activision Blizzard. Ellos lo saben perfectamente. Entonces, le está diciendo a la jueza, que ahora se va a encargar de todo este asunto, le está diciendo, no, no, es que nosotros, la propia FTC, tenemos que reunirnos y para el 2 de agosto nos reuniremos y ya decidiremos si damos el visto bueno o no a la compra. Todos sabemos que dirán que no. Pero, una vez más, es para ganar tiempo hasta el 2 de agosto y luego será hasta septiembre. Y luego habrá otra tontería y será para octubre. Y luego otra tontería y será para noviembre. Así todo el rato. Estarán ahora mismo los de la FTC y los de la CMA luchando contra Microsoft en plan burocracia pura y dura e intentar atrasar todo lo que se pueda esta compra. Está siendo todo muy vergonzoso. Hay que reconocerlo. Está siendo todo bastante patético y miserable por parte de Sony y por parte de la sumísimamente corrupta FTC y CMA. Ya hemos dicho desde aquí, lo dije desde aquí en mi canal y me siento muy orgulloso porque es que se está cumpliendo a rajatabla. Todo era órdenes políticas por parte del gobierno de los Estados Unidos, del partido demócrata de Joe Biden, que querían pasta gansa, querían dinero. Para blanquear ese dinero necesitaban que fuese en forma de donativo. Donativo para el partido demócrata. Microsoft no pasó por el aro. 69.000 millones en la compra. Querían los típicos políticos su tajada, querían su pellizco. Microsoft no ha pasado por ahí. Otras compañías sí que pasan por ahí, como Disney, como Apple. Pero Microsoft no. Entonces le han intentado hacer la vida imposible. Lo de la FTC diciendo, que tú no vas a pagar. Ahora te vas a enterar. Te vamos a hacer la vida imposible. Sabemos que no llevamos razón. Ante un juez federal, ante un juicio federal, lo vamos a perder siempre. Pero vamos a intentar atrasarlo todo al máximo. Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que ha ocurrido realmente. ¿Qué es lo que pasa? Que los de Sony han sido muy inútiles. Muy inútiles porque ya sabéis que ellos mismos presentaron una demanda, con siete mamotretos, una demanda colectiva, contra Microsoft, por la compra de Activision Blizzard. Por monopolio. Esa demanda la desestimó una juez en California. No sé si recordáis ese caso. Bien. Esa misma juez en la que ha acogido este caso. Porque ha dicho, oye, esto tiene que ver conmigo. Ya hemos resuelto esto de la demanda colectiva. Vamos ahora a resolver esto. Yo creo que me veo en la potestad como para llevarlo a cabo. Con lo cual es una gran cagada de Sony. No se han dado ni cuenta. Y ya esta juez, a poco que vea el caso, va a decir, nada, nada, nada. Se realiza la compra y a tomar por saco la FTC. Como digo, esto es de vital importancia porque la FTC siempre quería alargarlo, alargarlo, alargarlo. Y al haber ya una confrontación directa entre Microsoft y la FTC, como es este el caso, lo de la orden judicial para bloquear la compra de Activision, aquí ya, mediante esa orden judicial, ya un juez ya tiene que discernir sí o sí, en poco tiempo, si lleva razón la FTC o si lleva razón Microsoft. Es lo que le interesaba a Microsoft. Que ya por fin se metiese un juez y que ya dictamine si se realiza o no la compra. Que va a decir que sí se realiza. Entonces, todos los periodos de tiempo se van a agilizar muchísimo. De eso se trata más o menos todo esto. Es que es así de sencillo. Veamos, pues bueno, esta clase de tweets. Según el Comité de Negocio y Comercio, la CMA tuvo 26 reuniones e intercambió 74 correos con la FTC desde el comienzo de la fase 2 del proceso de adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. La corrupción de la CMA y la FTC cada vez más evidente. Bueno, esto lo sabíamos todos, ¿no? Que la FTC había influenciado totalmente en la decisión de la CMA y que habían tenido esas reuniones secretas entre la Nariguda, la Lina Khan está, en fin, bastante desagradable en todos los sentidos, y la CMA. Y luego aquí, lo que acabamos de decir. La jueza Jacqueline Scott Corley es la encargada del caso de la FTC contra la adquisición de Activision por parte de Microsoft. Ella fue la misma que desestimó la famosa demanda de los jugadores apoyada por Sony. Mal día para la FTC. Pues sí, porque muy rápidamente podría resolver este caso. Lo que tenéis que saber, bueno, que se va a agilizar todo mucho. Que ya por fin, yo creo que para finales de verano, todo esto se habrá ya solucionado, por fin. ¿Con compra o sin compra? Hombre, yo me inclino a que es segura la compra. Porque es que sería ya un escandalazo y para decir, oye, que se pare el mundo que me va a joder. No hay ningún motivo para anular o para bloquear la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Es que no hay ningún motivo. China, Corea del Sur, Japón, la Comisión Europea, muchísimos más países del mundo. Todos los países del mundo han dicho que sí. Todos. Menos Reino Unido y menos Estados Unidos. Contre, qué casualidad. O sea, precisamente los que están promulgando más la Agenda 2030. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Que me hace mucha gracia. Están ahí intentando controlarlo todo. Uno aquí en este artículo, bastante interesante. Juez estadounidense bloquea temporalmente la adquisición de Activision por parte de Microsoft. Un juez estadounidense accedió el martes por la noche a la solicitud de la Comisión Federal, la FTC, de bloquear temporalmente la adquisición por parte de Microsoft de fabricante de videojuegos Activision y fijó una próxima audiencia semana. Como he dicho, es que ya Microsoft iba a comprarlo hoy oficialmente y la FTC se ha visto comprometido, se ha visto presionado a tarea que hacer este movimiento que no querían hacerlo. No querían hacerlo bajo ninguna circunstancia porque, como digo ya, enfrentarse en un juicio. El juez federal de Distrito de Eduardo Dávila programó una audiencia aprobatoria de dos días sobre la solicitud de la FTC de una medida cautelar preliminar para los días 22 y 23 de junio en San Francisco. Sin una orden judicial, Microsoft podría haber cerrado el acuerdo de 69.000 millones de dólares el viernes, hoy. La FTC, que hace cumplir la ley antimonopolio, solicitó a un juez administrativo que bloquease la transacción a principios de diciembre. Una audiencia aprobatoria en el procedimiento administrativo está programada para comenzar el 2 de agosto, que esto es lo que quieren ahora ellos. Intentar, como digo, alargarlo al máximo, que puedan ellos tener su reunión, su excusa. El 2 de agosto para decir que no, y luego alargarlo, y luego alargarlo, y así continuamente. Con base en la audiencia de fines de junio, el Tribunal Federal decidirá si es necesaria una orden judicial preliminar que duraría durante la revisión administrativa del caso. La FTC solicitó el bloqueo temporal el lunes. Dávila dijo que la orden de restricción temporal emitida el martes es necesaria para mantener el status quo mientras la demanda está pendiente y preservar la capacidad del Tribunal para ordenar una reparación efectiva en caso de que se determine que se justifica una orden judicial preliminar y preservar la capacidad de la FTC para obtener un recurso permanente efectivo en caso de que prevalezca en su procedimiento administrativo pendiente. Burocracia por ahí dura. Esto es. Microsoft y Activision deben presentar argumentos legales en contra de una medida cautelar antes del 16 de junio. La FTC debe responder el 20 de junio. Activision que dijo el lunes que la decisión de la FTC de buscar una orden judicial federal fue una actualización bienvenida y que acelera el proceso legal. Se negó a comentar el martes. Microsoft dijo el martes que acelerar el proceso legal en los Estados Unidos finalmente traerá más opciones y competencias al mercado del juego. Una orden de restricción temporal tiene sentido hasta que podamos recibir una decisión de la Corte que se está moviendo rápidamente. La FTC directamente se negó a comentar la noticia esta. Pues Dávila dijo que la prohibición de cierre permanecerá vigente hasta al menos 5 días después de que el tribunal se pronuncie sobre la solicitud de medida cautelar preliminar. La FTC ha argumentado que las transacciones darían a la consola de videojuegos, Equivote de Microsoft, bla 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 bla... Esto ya es un resumen de todo lo que ha ocurrido anteriormente, de todo lo que es el argumento de la FTC, todo lo que es el argumento de Microsoft... Bueno, un resumen de todo, ¿no? Es muy interesante... Es muy interesante como el propio presidente de Microsoft, el vicepresidente, se alegraba totalmente de que por fin un juez federal se metiese en el asunto. Es muy triste. Es muy triste todo esto porque yo creo que ya sabe todo el mundo que Microsoft lleva razón. Y no solo eso, sino que sabe todo el mundo que sería bueno para los videojuegos, bueno para el usuario que Activision Blizzard formase parte de Microsoft Country, como que te ahorras todo ese dinero. Toda la cantidad de videojuegos que tengas que mostrar en el futuro de novedad Activision Blizzard, es que ya no lo tienes que pagar como novedad, es que ya lo tienes en el Game Pass. No, 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 esto es malo para los videojuegos, esto es malo para todos. Porque te quedas flipando y dices, bueno, malo será para ti, ¿no? Para todos los demás es buenísimo, es la pera limonera. Y aquí tenemos, efectivamente, a ver, aquí tenemos al vicepresidente de Microsoft. La acción de hoy de la FTC para presentar una demanda, en nuestro caso de Activision, en un tribunal federal, debería acelerar el proceso de toma de decisiones. Esto beneficia a todos. Siempre preferimos caminos constructivos y amistosos con los gobiernos, pero confiamos en nuestro caso y estamos ansiosos por presentarlo. Aquí es muy grave, ¿no? Porque no solo es que una juez vaya a decir que lleva razón Microsoft, sino que han intentado torpedear lo que es esta fusión, la FTC, desde el segundo uno, sabiendo que no llevan razón. Va a saberse que lo que han intentado de una manera muy cochambrosa y asquerosa, es intentar retrasarlo hasta el infinito. Saben que van a perder, pero van a intentar atrasarlo y atrasarlo y atrasarlo. La clara muestra es que ahora intentan atrasarlo para el 2 de agosto, porque dicen que van a tener otra reunión para tal... Ya sabéis que incluso pidieron una medida también para retrasar también esto, porque decían que no tenían los papeles traducidos del japonés al inglés. Dicen tú, pero vosotros no sois gente seria, o sea, vosotros ya... Esto ya es un cachondeo, estáis poniendo cualquier excusa para esto alargarlo más, todo este proceso, ¿no? Encima meses y meses. Entonces, todo se había convertido en eso, en una gran estupidez, en una gran sinvergonzonería. Hay quien podría pensar y decir, Contre, ya la FTC ya por fin ha bloqueado la compra de Microsoft. No, 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 al contrario. Al contrario. Si no hubiese hecho este movimiento, hoy ya se hubiese hecho oficial la compra de Activision Blizzard. Se ha visto obligada a hacer eso y viéndose obligada a hacer eso, automáticamente coge el caso un juez federal y ya él tiene que discernir si se realiza la compra o no. Ya ellos son los que tienen que decir si la FTC o Microsoft lleva razón. Ya el juez federal tiene bastante más potestad que la FTC y son los que van a decidir, si se supone que el poder judicial en Estados Unidos no está tan sumamente corrupto y no está tan sumamente pringado como al parecer sí que lo está el poder ejecutivo. Que es una cosa realmente lamentable. Lo del partido demócrata de Joe Biden. Como digo, muy probablemente, antes de que se termine el verano, muy probablemente ya Activision Blizzard forme parte de Microsoft porque ya están intentando que se agilice todo y que vaya todo muchísimo más rápido. Es de vital ayuda, ha sido de vital ayuda que se haya dicho el sí en países como Corea del Sur, como China o como Japón, que es que la verdad es que la cosa tiene bemoles. O sea, que te hayan aprobado en esos sitios y que no te aprueben en Estados Unidos o en Inglaterra. En Estados Unidos, que es tu propia tierra. Y te aprueben en los países más importantes, en los mercados más importantes asiáticos. Que te aprueben en toda la Comisión Europea, tío. Toda la Comisión Europea, desde el segundo uno, países como Brasil. Ya sabéis vosotros que Brasil en la resolución dijo que ellos no estaban para defender a Sony. Que ellos estaban para defender a los usuarios. Eso directamente Brasil lo dijo. Bueno, pues nos hemos visto, hemos tenido que llegar hasta aquí, hasta un extremo realmente delgante. Pero ahora también sabemos que es porque Sony está desesperada. El motivo real no es para que esté o no el Call of Duty en la Playstation. A Sony le da igual que esté o no en la Playstation. Ellos lo que quieren es poder publicitar el Call of Duty. Para que el garrulo, el idiota, el niño rata, siga pensando que el Call of Duty es exclusivo de Playstation. Porque si Sony tiene la publicidad exclusiva, pueden hacerle pensar a todos esos descerebrados que el Call of Duty solo está en la Playstation. Niño rata, tú le dices, ¿no? Niño, que tú puedes jugar al Call of Duty en la Xbox. ¡Eso es mentira! ¿Qué es el que pone en mi piel? Aún hoy, la inmensa mayoría de los piperos que juegan al Call of Duty piensan que es así, que es que es exclusivo de Playstation. Y es por la publicidad, por cómo lo publicita Sony Playstation. Una vez que tenga la publicidad Xbox, se terminó. Ya van a pensar esos garrulos y esos niños ratas que eso lo es exclusivo de Xbox. Eso lo sabe Gene Chocolat de Ryan, eso lo sabe Sony. Y no quieren que ocurra eso bajo ningún pretexto. No quieren que ocurra. O sea que el problema no es ni de que el Call of Duty vaya a estar ni uno, ni dos, ni tres años en Playstation, ni diez años como le ha ofrecido Microsoft. No, no, ese no es el problema. Es que aunque me ofrezca 20 años de Call of Duty, es que tú vas a tener la publicidad. Y por tanto, los niños ratas van a pensar que no existe la versión de Playstation. ¿Por qué lo sabemos? Porque es lo que nosotros llevamos haciendo con vosotros toda la vida. Eso es lo que lleva haciendo Sony con los videojuegos multiplataforma toda la vida. Haciendo pensar a los imbéciles que son exclusivos. Eso es así. Bueno, vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos. Al ser como se encuentra la situación, todo se está acelerando muchísimo. Y cada semana hay movimientos realmente trascendentales en este caso, pero siempre muy interesantes, de verdad, muy interesantes. Gracias a todo este caso se está viendo cómo son los entresijos, de cómo son las fusiones de las empresas, de las grandes empresas hoy en día, en Estados Unidos, en Inglaterra, que es un escándalo. Y también hemos conocido cómo actúa, por ejemplo, Sony. Lo barribajera que es, lo mal que está actuando. Y luego esos contratos draconianos con, por ejemplo, compañías como Capcom, de Sony. Pero bueno. Y a vosotros estáis muy bien. Un abrazo muy grande. Este era el video que quería hacer. Mi canal secundario, El Mundo de Sassel. Muchas gracias por seguirlo. Instagram, OnlyFans, de MariAley. Y muchas gracias por comprar desde mi enlace de Instant Gaming. Muchísimas gracias de corazón. Ya sabéis, todo se ha acelerado muchísimo. En la próxima semana, antes de que termine verano, ya Microsoft habrá comprado Activision Blizzard. Como digo, la jueza que desestimó la demanda colectiva ha sido la que ha recogido este caso y la que yo creo que dará una resolución favorable a Microsoft. Que estéis muy bien. Un abrazo muy grande. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!